Bueno, si lo medimos por las preguntas, el foro fue un éxito. Se quedó una cola de alrededor de 10 jóvenes queriendo preguntarle todavía cosas a los candidatos. Ya no fue posible por el formato y por el tiempo. Sin embargo, los estudiantes piensan que siguen siendo evasivos quienes quieren gobernar la ciudad, que no tienen propuestas reales y que no le entran al toro definitivamente. Estas son algunas de las respuestas que Zona Franca logró obtener después de este foro. Me pareció que evadían un poco las preguntas. Me pareció también que dieron bien sus propuestas, pero un tanto abstractas. Yo creo que deberían bajar sus propuestas un poco más al suelo y prometer cosas que puedan ser cumplidas. No me puedes decir que vas a acabar con la pobreza porque no es posible. Mejor dime qué vas a hacer para acabar con la pobreza. Y cuando el alumnado te haga una pregunta, por favor, contéstanos directamente. No me des la vuelta porque no es justo. Me está haciendo entonces perder mi tiempo. Bueno, he sabido que en el discurso político suele carecer de fundamentos y de cualquier línea argumentativa. Y hoy pues no fue la excepción. Además de que no se pudo escuchar ninguna propuesta clara y concisa. Y eso a mí me deja con muchas dudas sobre qué voy a hacer estas elecciones. Pues como decían mis compañeros, lo vi muy ausente, no vi propuestas concretas. Y de igual manera tampoco vi congruencia en acciones, no sé, del pasado con lo que están proponiendo ahorita, con la declaración de principios de ciertos partidos. Simplemente no escuché algo como concreto y no me quedan ganas como de volverlos a escuchar. No, me siento muy frustrada y me gustaría, pues primero que mis compañeros se dieran cuenta, ¿no? Pero va a ser difícil decisión no por la calidad, sino simplemente porque quién es el menos peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí está mal, pero creo que nos queda muchísimo por hacer y ojalá que no repliquemos. Muy mal, muy vacíos, pocas propuestas realmente bien elaboradas. La mayoría además, justamente como también dijo mi compañera, no tienen contenido. Te dicen lo que básicamente todos te prometen lo mismo. Igual vamos a intentar generar empleos, vamos a dejar la economía, pero realmente faltan siempre los cómos. Y una cuestión que sea realmente integral, porque aparte lo suelen ver como ramas separadas. Cuando realmente todas las cuestiones son integrales, desde la cuestión de la seguridad, que está influida por cuestiones económicas, culturales, como cualquier otra parte, todas están integradas. Salí un poquito más confundido de lo que como llegué en realidad. No entendí muy bien las respuestas, algunas respuestas siento que fueron como muy redundantes. Y pues las propuestas que dijeron, pues en realidad no puedes deducir nada hasta que realmente veas los hechos, ¿no? Pero pues hasta cuándo vas a ver los hechos y de quién. Entonces es una decisión o un rollo medio difícil. Pero yo creo que pues me convencieron bastante, un poquito más los del día pasado, los de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!